esta parte del pie y la ponemos debajo de la rodilla derecha y hacemos lo mismo con la izquierda para quedar con las piernas cruzadas. Si nos incomoda, si nos duele, si no podemos cruzar las piernas por diferentes motivos, simplemente abrimos un poquito el cruz, que no quede tan pegado hacia nuestro cuerpo, sino que lo abrimos un poco. Si nos incomoda definitivamente esta postura, pero tenemos una silla, nos podemos sentar en el borde de la silla siempre y cuando nuestra espalda quede recta. ¿Listo? Entonces, vamos a sentarnos aquí, vamos a respirar profundamente, vamos a inhalar, exhalamos, vamos a empezarnos a ubicar aquí ahora, en este momento. Una vez más inhalamos y con la exhalación dejamos que lentamente se cierren nuestros ojos. Inhalamos una vez más sintiendo como nuestros pulmones se llenan de aire, como se llenan de energía y al exhalar, vamos a exhalar preocupaciones, molestias, dolores. Vamos dejando cualquier pensamiento que nos esté aturdiendo en este momento, que no nos deje estar presentes, lo dejamos ir, dejamos que se disuelva. Lo soltamos con cada exhalación. Vamos a hacer tres respiraciones de nuestro fondo. Inhalamos. 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 Una vez más, inhalamos. 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 Para realizar esta práctica, vas a pedir bendiciones a la divinidad en lo que sea que creas, sea una luz, sea una energía, sea un dios, vas a pedir que bendiga este día, que bendiga esta práctica de hoy, este momento que te está dando para ti. Vas a pedir permiso a tu cuerpo, a tu mente y a tu inteligencia para realizar esta práctica, para que sea una práctica beneficiosa para tu cuerpo. Y finalmente le vas a poner una intención, sea física, que quieras mejorar algo en tu cuerpo, sea emocional, la intención que quieras poner de la clase. Con la inhalación, llevamos la cabeza nuevamente al centro y lentamente abrimos los ojos. Nos saludamos, namasté. Y vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar estirando los brazos, aquí está, como estamos sentadas, sentados. No sé si habrán chicos. Y bueno, vamos a dar manitos y vamos los deditos gordos, vamos a entrelazarlos. Y inhalando, los llevamos hacia arriba. Bajamos los hombros, que no nos queden así, sino los bajamos, que nos queden a la misma altura. Nuestros dedos como si quisieran llegar al techo. Y nuestra columna que se mantenga recta. Ahí respiramos. Si hemos estado mucho en el computador, es normal que nos duela un poquito el codo, el hombro. Sobre todo el derecho, si son muy vietos. De ser surdos, pues va a ser el izquierdo. Con la siguiente exhalación bajamos y cambiamos el cruce. ¿Qué quiere decir? Si este dedito estaba arriba, ahora pasa abajo. Y nuevamente inhalamos y arriba. Respiramos ahí, bajamos los hombros. Que nuestra barbilla se para delanquilo. Sentimos que se nos estiran en sus brazos. Y con la siguiente exhalación, bajamos. ¿Vale? Nos vamos a poner de pie. Y vamos a juntar nuestros pies. De ser posible. Juntamos nuestros talones y nuestros deditos cortos. Si hay alguien que en la sala que tenga un problema de columna o algo así, los separamos un poquitito. Solo un poquitito. Que no queden pegaditos. Que no se junten. Pero sí que estén seguros. Estando así, entonces vamos a tratar de abrir todos los deditos de los pies para que nos vienen en piso. Vamos a activar nuestras rodillas. No sé si se alcanza a ver. Entonces acá están normales. Y las activamos. Como si quisiéramos que este músculo se pusiera adentro. ¿Listo? Vamos a ir alineando parte por parte del cuerpo. Luego. Entonces, estando aquí. Normalmente nuestra postura hace siempre como que saquemos un poquito la cola. Pero lo que vamos a hacer es sentir como nuestra pelvis y nuestro ombligo se llevan para arriba. Si se puede ver, normalmente estoy así. Lo voy a salir de la boca. Y subimos. Que nuestro ombligo suba y nuestra espalda quede recta. Sobre todo esta parte lumbar que muchas veces es la que más nos molesta. ¿Listo? Ahí. Seguimos alineando. Tenemos ya las rodillas activas. Nuestro pelvis hacia arriba y hacia como hacia afuera. Como si la quisiéramos acá. Nuestros hombros los llevamos hacia atrás. Estiramos las manos. Los deditos los activamos. Que nos quede la mano abierta. Nuestro mentón que quede paralelo al piso. Y vamos a respirar. Ahí un momento. Esta postura está asana. Que es como la reina de las posturas de pie. Que es, digamos, de estar de pie. Pero digamos que ahora siendo un poco más consciente de cómo está nuestro cuerpo. Mantenemos la espalda recta. Nuestra pelvis hacia arriba. Nuestro pecho que se abre. Y nuestro abdomen que se abre. ¿Vale? Estamos pasando aquí sin perder el resto de la postura. Vamos a entrecruzar los dedos. Aquí. Los llevamos hacia adelante. Cruzamos los dedos. Y volteamos la mano. Los volteamos. ¿Vale? Inhalamos y subimos. Igual. Sin subir los hombros. Los bajamos. Como si las palmas hicieran tocar el pecho. Pero nuestros pies bien anclados al piso. Si no podemos hacer bien este cruce, ¿qué hacemos? Como imaginamos. Como si tuviéramos un bloque aquí. Inhalamos. Y subimos. Y subimos. Sin que nos quede, tratando de cerrarlo. No lo máximo, no que nos queden unidos, pero sí que nos queden unidos. En paralelos. En paralelos. Sostenemos. En un momento. Si estamos con el cruce. Seguimos con el cruce. Respiramos sin perder las alineaciones que tu periódico y tu ombligo vayan hacia arriba. Sin levantar los hombros, bajamos. Y exhalando, bajamos. El dedito meñique que estaba abajo, ahora lo subimos. Para cambiar el cruce. ¿Listo? Y ahí. Otra vez. Inhalamos y ahí. Ahí sostenemos. Recordamos que vamos de nuestras alineaciones, nuestras rodillas activas, nuestra pelea. Hacia arriba. Nuestros hombros que no se levanten, sino que estén en su posición. Y el mentón paralelos. Respiramos en el momento. Sentimos que se estiran nuestros brazos, nuestra columna que está cogiendo. La postura que debe ser, que se está descomprimiendo. Y con la exhalación bajamos. ¿Listo? Ahora me voy a hacer aquí de lado. Para que me vean. Entonces seguimos en la mente. Empezamos, activamos las rodillas, nuestra pelvis hacia arriba, nuestros hombros hacia atrás, nuestras manos activas. Inhalamos, subimos. Y exhalando lentamente, vamos a bajar hasta donde podamos. Estando aquí, vamos a coger nuestras sombras y nos vamos a, como a descolidar un poco. Nos mantenemos ahí. Yo solamente voy a ver un poquito, como van, pero nos mantenemos en la postura. Bueno, ok. Bueno. Entonces estamos así, bajamos, nos descolgamos y nos quedamos ahí un momento. Sentimos, sentimos, como nuestra sangre empieza a circular diferente, empieza a llegar hasta nuestra cabeza. Sentimos, siempre con las rodillas activadas. Si nos duele un poco la rodilla, lo que hacemos es doblarlas un poquito. ¿Vale? Y con las ganas, lentamente. Que lo último es subir, siempre sea la cabeza. ¿Listo? Ya que estamos, ya nos sentimos un poquito más calientes y bueno, también que el calor ayuda. Vamos a abrir nuestras piernas lo más que podamos. Hasta respetando siempre los límites de nuestro cuerpo, ¿sí? Hasta donde sintamos que no nos va a incomodar, que no nos va a ocasionar dolor. Entonces, que nuestro meñique y el talón estén en línea recta. Acomodamos nuestros dos pies, que estén así, quedan como, ¿esto para qué? Para que no nos lesionemos las rodillas. ¿Listo? Y estando aquí, inhalamos y abrimos los brazos. Ahí, respiramos, sentimos como nuestro pecho se abre. Nuestras piernas se fortalecen. Seguimos aquí igual estirando la columna. Respiramos ahí un poquito. Y abajo con el pie derecho, el pie derecho lo volteamos 90 grados. El pie derecho nos queda... Y ahí, seguimos con los brazos estirados. Lo único que cambió fue la postura de nuestro pie. Y ahora, lentamente vamos a doblar la rodilla hasta donde podamos, primero. Y segundo, que nuestra rodilla no sobrepase los dedos del pie. Que no haga esto. Sino que aquí quede un grado. Un ángulo de 90 grados. Si nos sobrepasa de primera, quiere decir que podemos abrir un poquito más nuestras piernas. Y ahí. Que acá tengamos un ángulo de 90 y que nuestra rodilla esté a la misma altura del talón. Sin que esté más adelante ni más atrás. Que nuestra rodilla mire al frente. Pero nuestra cadera sigue mirando hasta el lado. Listo. Y estando aquí, abrimos los brazos. La postura del guerrero 2. Así que nos vamos a sentir muy fuertes. Como las guerreras. Vamos a sentir que tu espalda se sigue alargando. Igual tu pelvis va siempre hacia arriba. No para que no curvemos, sino sobrecarguemos nuestras vértebras lumbares. Respiramos ahí. Con la siguiente exhalación, lo apoyamos ahí. Y estiramos nuestro brazo. Miramos el brazo que está levantado. Respiramos. Sentimos un poquito la apertura de la cadera. Aquí también estamos trabajando la cadera. Las piernas. Y ahora, como si nos jalaran del brazo que tenemos estirado, volvemos al centro. Estando aquí, si tenemos una pared cerca. Y si sentimos como que tan peleamos, nos pegamos a la pared. Quiere decir, aquí yo pongo el ejemplo. De ser posible, ¿no? Entonces, si lo hago acá contra la pared, la pared es mi apoyo, ¿no? Me pego la espalda contra la pared. Vamos aquí. Con la rodilla estirada. Estiramos los brazos. Marran hacia abajo. Nos descolgamos. Sí. Hasta donde lleguemos, ¿vale? Si llegamos aquí, apoyamos en el peso. La mirada hacia la mano que está levantada. Vamos a sentir que se estiran nuestras ingres. Nuestros brazos están trabajando también. También del abdomen. Y ahora, como si nos jalaran del brazo que tenemos levantado, como si nos jalaran de ahí, regresa. Vamos ahí a descansar un poquito, si necesitamos mover un poquito la rodilla. Muy, muy, muy lentamente, ¿no? No, las vamos a sobrecargar. Y ahora vamos a trabajar en nuestra parte izquierda. Pero seguimos con la cadera hacia el pez. Inhalamos, abrimos los brazos. Respiramos ahí un momento, sentimos la postura y lentamente doblamos la rodilla. Igual que en el reto de los pies, ni tampoco que quede en la mano. Y quede en un ángulo de 90 grados. Y acá... Ahí seguimos respirando. Yo simplemente voy a mirar aquí. Estiramos bien los brazos. Sentimos que nuestro pecho se abre. Como si nuestro pecho quisiera elevarse, quisiera elevarse, quisiera elevarse hacia el cielo. Estando aquí, como si nos jalaran este brazo, nos vamos hacia abajo y apoyamos nuestro codo en la rodilla. Y estiramos el brazo. La mirada hacia la mano que está estirada. Si nos duele un poco el cuello, miramos al reto. De pronto, si hemos tenido tortículos estos días, mejor miramos al reto. Respiramos ahí un momento. Manteniendo nuestra rodilla derecha estirada. Y como si nos jalaran del brazo que tenemos estirado, volvemos. Estiramos la rodilla. Y aquí, como si nos jalaran nuevamente del brazo izquierdo, bajamos. Con nuestras rodillas estiradas. Las dos están estiradas. Hasta donde podamos. La mirada hacia la mano que está levantada. Igual, si nos duele el cuello, mirada hacia el reto. Ahí nos quedamos un momento. Respiramos. Sentimos nuestros órganos internos que están trabajando ahí. Nuestros órganos del abdomen. Y como si nos jalaran del brazo que tenemos elevado, volvemos. Listo. Llevamos el piecito que teníamos hacia afuera, lo llevamos hacia adentro. Y lentamente cerramos. Vamos a mover un poquito las rodillas, suavecito. Para que no nos lastimemos. Bueno, espero. ¿Cómo van? Atándome con el dedito. Qué bien. Bueno. Vale. Entonces, seguimos aquí. Nuevamente de pie. Y vamos a, lentamente, empezamos con nuestro pie derecho. Vamos a ponerlo primero en nuestro tobillo. Si tenemos una pared cerca, nos podemos poner sobre la pared para tener más equilibrio. ¿Listo? Y no lo vamos a ir haciendo lentamente. Empezamos con el pie. Igual. Recordamos las alineaciones. La pierna que queda recta, está activa, la rodilla está activa. Nuestra pelvis siempre, el ombligo mirando hacia arriba. Nuestros hombros hacia atrás y hacia abajo. Nuestras manos estiradas. Y esta vez las vamos a llevar al centro del pie. Vamos a respirar ahí un segundo. Esta es la postura del árbol. Entonces, vamos a irla haciendo lentamente hasta llegar hasta donde podamos. Vamos a intentar, con ayuda de nuestro brazo, a subir la pierna un poco más. ¿Sí? Perder el equilibrio. Si podemos, no la ponemos en la rodilla, sino abajo o arriba. A mí personalmente me cuesta un poco más abajo de la rodilla que arriba. Pero, si no podemos, si no podemos mantener aquí la postura, lo dejamos abajo. Y no perdamos el equilibrio. No importa. Igual el cuerpo está trabajando. Siempre vamos a respetar nuestro lío. ¿Vale? Podemos un poco más arriba, la ponemos. Este pie sigue activo como si estuviera de pie, pero sobre nuestra pierna. Y llevamos los brazos al centro del pecho. Respiramos. Y la meditación. Y la meditación en esta postura dice que, a pesar de las adversidades, de las tormentas, de las estaciones, un árbol siempre se mantiene firme. Y siempre se mantiene fuerte. Entonces, es como meditar bajo el mantra, bajo esta postura, de que a pesar de las adversidades, siempre nos mantengamos firmes. ¿Listo? Entonces, bajamos lentamente el pie, para los que están aquí, llevamos primero la rodilla al frente y lo bajamos. Si estamos así, simplemente, la ponemos al frente y baja. ¿Listo? Ahora, vamos por el otro lado. Igual, empezamos. Primero el tobillo, sin perder el equilibrio. Ahí vamos lentamente, saltando. Igual, la rodilla está activa, nuestra pelvis, que esté mirando hacia arriba, nuestros hombros hacia abajo, que haga que nuestro pecho quiera sobresalir. Y, si podemos, elevamos un poco más. Siempre hay un lado que nos cuesta más que el otro, depende. Y, llevamos nuestros brazos al centro del pecho. Respiramos nuevamente ahí, recordándose de ese árbol fuerte, que en esta cuarentena fue una fuerte tempestad, pero que aquí seguimos, seguimos fuerte como un árbol. Listo, enraizado, sentimos como si nuestro pie echara raíces hacia abajo, enraizara sobre la piel. Respiramos ahí. Y, nuevamente. Llegamos hacia atrás de la rodilla y lentamente la bajamos. Listo. Vamos a mover un poquito nuestras rodillas. Y ahora, vale, nos vamos a poner sobre el mat, o bueno, sobre lo que tengamos. Vamos a poner rodillas y manos en el piso. Nuestras manos que estén bien estiradas. Tratar de abrirlas lo máximo posible porque van a ser nuestro soporte. Aquí vamos a terminar, si bien estábamos como descomprimiendo la espalda con posturas de pie, aquí la vamos a terminar de descomprimir con un estiro, lo van a sentir un poquito. siempre honrando los límites de nuestro cuerpo, vamos a ir hasta donde podamos. Si nos causa dolor, no nos devolvemos, ¿vale? Entonces, estando aquí, apoyamos los deditos de los pies en el piso o en el mato, en lo que nos encontremos, y levantamos las rodillas. Aquí, ¿qué hacemos primero? Doblamos bien las rodillas y estiramos bien, bien la espalda. Sentimos ese estirón como si jalaran de nuestra cadera hacia atrás. Y ahí. Respiramos ahí. Cuando sintamos bien, bien, bien estirada la espalda, estiramos nuestras rodillas. Te vas a sentir el estirón de todo el cuerpo, de tus pantutillas, de tu espalda, de la cadera que nos estuviera jalar. Jalando hacia arriba. Como si nuestras caderas quisieran ir hacia el cielo. Y nuestra mirada va hacia el ombligo. Esta es la postura del peor que mira hacia abajo. Acá estamos descomprimiendo toda la espalda, estirando nuestros brazos, nuestras piernas. Es un estiramiento muy, muy complejo. Y aquí, para descansar, llevamos las rodillas al piso. Unimos nuestros dedos pulgares de los pies y abrimos las rodillas. Abrimos las rodillas y ya es que nuestro cuerpo quepa por esa rodilla. Y nos vamos hacia el frente y nos dejamos caer. Si es posible, ponemos las dentes sobre el mar. Para descansar. Aquí nuestro cuerpo quepa. Para descansar. Gracias. 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 ¿Está escuchando a lo demás? No, no se escucha. Gracias. 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 Si estás hablando, Aleja, no te oímos. Es que como te vemos lejos, no sabemos si estás hablando o no. Ahora se te oye. ¿Ahora? Ahora se te oye perfecto. Vale, no sé qué pasó. Bueno, ya cosas, no te preocupes. Listo, ya vamos a entrar en la fase de relajación, así que... Genial. Seguimos con las piernas estiradas, nos sentamos con las piernas estiradas hacia adelante. Y aquí, se entiendo igual, activamos nuestra rodilla. Y levantamos, inhalamos, levantamos los brazos. Y exhalando, nos vamos a ir como si quisiéramos tocar los dedos de los pies, pero sí, sin curvar la espalda. ¿Esto qué quiere decir? O sea, yo podría hacer esto, pero mi espalda está curvada. Entonces, no. Hasta donde pueda llegar, siempre y cuando mi espalda se mantenga regla. Si puedo llegar solo hasta aquí, no pasa nada. Si puedo seguir avanzando un poco más, genial. Pero que llego solo hasta aquí, no importa. No vamos a forzar, porque la idea es que nuestra espalda quede recta. Sin que se curve, ¿listo? Hasta donde podamos. Si solo alcanzamos hasta las rodillas, no importa. Entonces, ahí, respiramos. Esta postura es muy buena para nosotras las mujeres. Estamos trabajando aquí toda la parte de nuestros órganos internos. Nuestro útero se está ahí trabajando. Y con la inhalación, lentamente, nos devuelve. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer como el mismo movimiento. Cuando estábamos de pie, que pusimos nuestro pie sobre la pierna. Lo mismo. Vamos a la pierna izquierda. No sé si me alcanzan a ver. Me voy a hacer así. Entonces, está nuestra pierna izquierda estirada y nuestro pie derecho lo ponemos así al lado. Lo que hicimos en nuestro movimiento de pie. Y así lo mismo. Inhalamos. Subimos los brazos y exhalando, como si quisiéramos tocar nuestro pie. Igual. Si no alcanzamos, hasta donde lleguemos. Nos apoyamos en la parte de la pierna a donde lleguemos. Espero que nuestra espalda se mantenga recta. Ahí. Respiramos un poquito. Y con la inhalación, lentamente, retraso. Respiramos las piernas. Y ahora ponemos nuestra pierna izquierda sobre nuestra pierna derecha. Lo mismo. Inhalamos. Y exhalando, nos vamos hacia el frente. Respiramos ahí. Seguimos sintiendo cómo se estira nuestras piernas, cómo se estiran los blancos de nuestra espalda. Respiramos. Respiramos. Y volvemos. Respiramos. Respiramos. Ahora, seguimos aquí. Y con nuestra pierna derecha con la rodilla doblada. Vamos a poner nuestra mano derecha hacia atrás. Como si nos fueran a tomar una foto y quisiéramos parecer más cool. Seguimos con la pierna estirada. Y ahora, nuestro brazo izquierdo va a querer pasar sobre nuestra rodilla derecha. Y ponemos la mano, abrimos la mano hacia el frente y la mirada en dirección de la mano. O sea, hacia nuestro flanco derecho. Respiramos ahí. Aquí estamos haciendo una torsión. Y seguimos trabajando también nuestra espalda y nuestros órganos internos del abdomen. Respiramos ahí. Y para desarmar lentamente, pasamos nuestro brazo hacia adentro, hacia afuera otra vez. Y estiramos nuestra rodilla. Luego, doblamos nuestra rodilla izquierda. Y nuevamente nuestro codo lo sobrepasamos. Por nuestra rodilla izquierda. Ponemos nuestro brazo atrás. Respiramos nuestra mano, abrimos nuestros dedos. Y nuestra mirada en dirección de la mano. Respiramos ahí profundamente. Y luego, con la exhalación, lentamente desarmamos. Estiramos nuestras piernas. Y ahora te vas a recostar. Te vas a recostar en la colchoneta, en el quiso, donde estés. Nos vamos a acostar. Un segundo. Y vamos a llevar nuestras piernas hacia nuestras rodillas, hacia nuestro pecho. Las vamos a abrazar. Y nos vamos a mover lentamente de lado a lado. Como si quisiéramos darle un masaje a nuestra espalda. Ahí sentimos el masaje. Como nuestras vértice ya se mueven. Nos movemos lentamente de lado a lado. Respiramos. Respiramos. Vas a disfrutar este momento. Vas a sentir tu cuerpo. Lo que trabajamos hoy. Y finalmente vamos a estirar nuestras piernas. Vamos a tratar de que no haya elementos alrededor que nos incomoden. Si tienes el cabello cogido y es necesario quitarte la moña, te la quitas. Pero nos quedamos acostadas. ¿Vale? Todas acostadas. Yo no estoy acostada, pero todas, todas acuéstense que vamos a hacer la relajación. ¿Listo? Vamos a respirar. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a poner nuestros brazos a los lados. Vamos a poner los brazos a los lados. Si queremos hacia arriba o hacia abajo, como nos sintamos. Con la palma de las manos hacia arriba o hacia abajo, como nos sintamos más cómodos. Hacia arriba recibimos energía del sol. Hacia abajo energía de la madre tierra. Respiramos ahí profundamente. Vamos a empezar a relajar cada parte de nuestro cuerpo. Relajamos nuestros pies. Relajamos nuestros tobillos. Nuestras pantorrillas. Relajamos nuestras rodillas. Relajamos nuestros muslos. Vamos a relajar nuestra cadera. Relajamos el abdomen. Relajamos nuestro pecho. Nuestros hombros. Codos. Muñecas. Manos. Relajamos el cuello. Relajamos nuestro rostro. Que nuestro entrecejo se relaje. Nuestros ojos. Les relajamos para que nuestros párpados se cierren lentamente. Nuestra boca la relajamos. Nuestra boca la relajamos. De pronto al relajarse va a quedar un poco entreabierta. Relajamos nuestra lengua que se va a ir un poco hacia atrás. Sentimos como nuestra cabeza se relaja. Y es como si nuestro cerebro también se descargara y se relajara. Vas a disfrutar este pequeño momento. Vas a sentir tu cuerpo relajado, liviano. Mucho mejor de cuando empezamos la clase. Sin cargas, sin tensiones. Le vas a agradecer a tu cuerpo por darte este momento. Que es para ti. Para tu beneficio. Te vas a sentir más fuerte ahora después de esta clase. Vamos a sentir esa fortaleza que nos dio a hacer el árbol hoy. Vamos a sentir que a pesar de todo esto que ha pasado. Vamos a seguir firmes y fuertes como el árbol. Vamos a seguir creciendo. Vas a respirar profundamente. Y vas a empezar a sentir una energía que sube desde tus pies. Una energía que puede ser una luz blanca. Que entra por tus pies. Y va subiendo lentamente por tus piernas. Te va llenando de energía, de vitalidad, de fuerza. Vas sintiendo cómo te calienta. Cómo sube por tus caderas, por tu abdomen. Por tu pecho y te inunda también los brazos. Cómo sube por tu cuello. Y llega tu cabeza hasta la coronilla. Y se expande en luz. Te vas a sentir como una luz blanca muy, muy, muy grande. Muy fuerte. Muy poderosa también. Vas a respirar. Y vas a sentir la energía de esa luz. Eres esa luz. Eres esa energía. Eres esa energía. Respiramos. Respiramos. Respiramos un momento más. Y lenta, lentamente, lentamente, vas volviendo. Vas a empezar a sentir los dedos de tus pies. Vas a sentir tus piernas. Vas a sentir tus piernas. Tus brazos. Vas a sentir tu cuerpo nuevamente. Vas a ir al limite. Vas a respirar. Vas a tirar. Y vas a voltear hacia el lado derecho. Y te vas a hacer en posición fetal. Abrazándote las rodillas. Nos volteamos hacia el lado derecho. y lentamente nos incorporamos para quedar en la posición inicial como empezamos esta clase vamos a mantener los ojos cerrados vamos a llevar nuestras manos al centro del pecho vamos a inclinar un poco nuestra cabeza señal de respeto y vamos a agradecer a la madre tierra por habernos permitido posarnos sobre ella a esta clase por permitirnoslo todos los días vamos a agradecer a la divinidad en lo que sea que creas vas a agradecer por este momento vas a agradecer por las bendiciones que te da día a día y finalmente vas a agradecer a tu cuerpo a tu mente y a tu inteligencia por permitirte hacer esta clase vas a pensar en la intención que pusiste al inicio de la clase lentamente levantamos la cabeza con la mirada postrada en el suelo lentamente abrimos los ojos namasté chicas muchas gracias a todas servido de pronto más un poquito a veces muchas veces esos músculos nunca los estiramos y como que dividen un poquito si llegan a tener y paso algo que no creo pero bueno y